A continuación, realizamos la lectura de la ordenanza, visto la solicitud de licencia presentada por la concejal señora Susana Bertero en la sesión ordinaria del día lunes 11 de marzo de 2024 y considerando que según lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento interno del honorable consejo deliberante, ningún concejal podrá ausentarse del municipio por más de 14 días. Que tal como lo dispone dicha normativa, en caso de impedimento temporario del concejal, las funciones de su cargo serán desempeñadas en su orden por concejal suplente que le siga en orden de prelación, cumpliendo con lo establecido por la ley número 8901 ley de cupos. Por ello, el Consejo Deliberante de General de ESA, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de resolución número 1 barra 24. Artículo primero, autorícese a la concejal señora Susana Bertero a tomarse licencia debido a razones particulares de salud por el término de 180 días corridos. En caso de requerirse ampliación de dicho plazo, deberá notificarse para tales efectos al Consejo Deliberante. Artículo segundo, dispóngase que las funciones de su cargo por el tiempo que dure la licencia serán desempeñadas por la concejal suplente señora Angélica Raquel Richeta, quien deberá tomar juramento en el seno del Honorable Consejo Deliberante. Artículo tres, comuníquese, publiquese, desea el registro municipal y archívese. Dada en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de General de ESA a los 11 días del mes de marzo del año 2024. Teniendo presente además la ley de cupos por la asunción de nuevos concejales y tribunos de cuentas que expresa en su artículo séptimo, establecer que para cubrir las vacantes que se produzcan en el Consejo Deliberante de la localidad de General de ESA, Departamento Juárez Selman, como así también en el Tribunal de Cuentas de la misma localidad, departamento y provincia, ingresarán primero los candidatos titulares de la agrupación política que corresponda y que no hubiesen sido incorporados y luego los suplentes que le sigan en el orden de lista en las formas y condiciones que establece la ley provincial número 8.102 y modificatorias. Procedemos a la toma de juramento. Jurar ante nuestros compromisos y responsabilidades es situar a Dios y la patria por testigo de lo que decimos o prometemos. Solicitamos la presencia del Presidente del Honorable Consejo Deliberante de General de ESA, señor Miguel Marengo, a realizar la toma de juramento de la primera concejal suplente electa, periodo 2023-2027, por la Unión Cívica Radical, señora Angélica Raquel Richetta. ¿Está prendido? No, sí. ¿Está prendido? Ahora tuyo. Ahora. Angélica Raquel Richetta, juráis por vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Ante la decisión tomada de su renuncia por razones laborales de la señora Francisca Grosso al cargo de Tribuno de Cuentas, titular periodo 2023-2027, por alternativa vecinal, es que a continuación se procederá a la toma de juramento de la primera Tribuno de Cuentas suplente, periodo 2023-2027, señorita Julia Costabela, por alternativa vecinal. Invitamos al Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, señor Alejandro Gallardo, a proceder a tal efecto. Julia Costabela, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de Tribuno de Cuentas? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Bueno, un fuerte aplauso y un compromiso enorme que han tomado. Y nos vamos a salir de la parte protocolar del acto para agradecerles a todos por tomar un compromiso con toda la comunidad. Sabemos que no es fácil y sabemos que es una lectura permanente de lo que ocurre en la ciudad, de lo que la ciudad necesita y la importancia tanto del Tribunal de Cuentas como de los concejales que ayudan desde el Poder Legislativo, le hacen mucho bien al Ejecutivo, ¿no, señor Intendente? Así es que muchas gracias, muchas gracias por apostar. De esta manera le damos por finalizado este acto en realidad agradeciendo a cada uno de ustedes por su importante y especial presencia, dando espacio al inicio de la presente sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante de General Dehesa, que le damos paso a continuación. Muchas gracias a los medios, al público.